Este es el video más largo de este tipo hasta ahora, por lo que voy a pedir al menos 10.000 likes, ya que todavía hay mucho que enseñarles a desbloquear. ¡Empecemos! Este cubo viene desbloqueado por defecto, al igual que este, este y este. Para conseguir este cubo, debes de pasarte este 2 mandes en modo normal. Para este, debes pasarte Bacontrack en modo normal. Para este, debes pasarte Polargeist en modo normal. Para este, Dryout en modo normal. Para este, Base After Base en modo normal. Y para este, Candle Doe en modo normal. Para este, Jumper en modo normal. Para desbloquear este cubo, debes de completar 10 niveles online. Para desbloquear este cubo, debes calificar Geometry Dash en Android, Apple o Steam. Momento, ese era antes. Ahora, si le das al candado donde está ese cubo, Scratch te dará unos diálogos y te regalará el cubo. Para desbloquear este cubo, debes de pasarte Time Machine en modo normal. Para este, pasarte Cycles en modo práctica. Y para este, Cycles en modo normal. Para este, pasarte Xtap en modo práctica. Y para este, Xtap en modo normal. Para desbloquear este cubo, debes de pasarte un solo Demon. Para este, debes de pasarte 2. Para este, debes de pasarte 3. Y para este, debes de pasarte 4. Algunos de los siguientes cubos se desbloquean con estrellas. Simplemente te diré cuántas necesitas para cada uno. 100, 200, 300, 400. Este, completando Trier Ferry Team en modo normal. 800, 900, 1000. Este cubo se desbloquea con 5 monedas secretas. Este otro cubo se desbloquea con 25 monedas secretas. Este cubo requiere de un Magpac para desbloquearlo. Este se desbloquea con 40 monedas secretas. Este cubo se desbloquea pasando Telecodynamics. Este cubo se desbloquea pasando entre 50 niveles online. Este cubo se consigue completando 30 Demons. Este cubo lo consigues con 60 monedas secretas. Para desbloquear este cubo, debes de destruir 200 iconos en la pantalla principal. Para este, destruye 300. Para este otro, destruye 50. Para desbloquear este cubo, debes de pasarte Hexagon Force en modo normal. Este cubo se desbloquea con 95 monedas secretas. Este cubo se desbloquea pasando entre Blast Processing en modo normal. Y este otro pasando entre Trier Ferry Team 2 en modo normal. Para desbloquear este cubo, debes tener 100 likes en un nivel tuyo. Este cubo se desbloquea completando los primeros 3 niveles de Roptop en la versión de Steam. Este cubo se desbloquea pasando Teclop Step en la versión de Steam. Este cubo se desbloquea consiguiendo 10 User Coins. Este cubo lo desbloquea si lo destruyes en la pantalla principal del juego. Para desbloquear este cubo, tienes que escribir Spooky en el bowl. Este cubo se desbloquea con 150 User Coins. Este otro cubo se desbloquea con solamente 60 User Coins. Este otro con 110 User Coins. Este icono también debe ser destruido en la pantalla principal para desbloquearlo. Este cubo se desbloquea con 110 monedas secretas. Este cubo se desbloquea dándole estrellas a 2000 niveles online que no lo tengan. Completa 35 Macpacks para conseguir este cubo. Este cubo se desbloquea pasándote Deadlocked en modo normal. Y este otro pasándote Trio Favourite 2 con las 3 monedas. Consigue 3000 estrellas para desbloquear este cubo. Para conseguir este cubo, tienes que escribir Lenny en el bowl. Para conseguir este cubo, debes de tener 50 likes en un nivel que hayas subido tú a los servidores. Para conseguir este cubo, debes de escribir tu nombre de usuario en el bowl. Los siguientes 7 cubos se consiguen desde el geometry Ash Meltdown y te diré cómo. Pasándote de 7 Seas en modo normal. Pásate de 7 Seas con las 3 monedas. Pásate Viking Arena en modo normal. Pásate Viking Arena con las 3 monedas. Pásate Airborne Robots en modo normal. Pásate Airborne Robots con las 3 monedas. Este cubo se desbloquea pasándote el nivel Frontline de Geometry Dash World en el modo normal. Este cubo se compra en la tienda normal por 1000 orbes. Este cubo se consigue completando Finger Dash en modo normal. Este cubo se consigue pasándote Monster Dance of the Geometry Dash World en modo normal. Para desbloquear este cubo, tienes que escribir la cantidad de estrellas que tienes en el vault. Este cubo se compra en la tienda normal por 1000 orbes. Para desbloquear este cubo, tienes que escribir Codebreaker en el vault. Pero ahí no acaba la cosa, ya que el Vault of Secrets te va a arrojar 6 números, los cuales debes de anotar de alguna manera. Luego tienes que poner estos números en dos columnas que únicamente tengan 5 números. La primera columna va a tener del segundo al sexto número. Y la segunda columna va a tener del primer al quinto número. En el ejemplo que les di, se verá algo más o menos así. Luego tienes que restar los valores de la primera fila, luego de la segunda, luego de la tercera, y así sucesivamente. Los resultados de estas restas te van a dar nuevos números. Y esos resultados de la resta, tienes que unirlos en un solo número. Lo cual quedaría algo más o menos así. Y eso pones en el vault, y te dará el cubo. Este cubo se compra en la tienda normal por 500 orbes. Este cubo se consigue escribiendo Brain Power en el vault. Para desbloquear este cubo, se escribe Octocube en el vault. Este cubo se consigue con 5500 estrellas. Este otro con 9000 estrellas. Este cubo se consigue con 5 Shards de hielo. Este cubo se compra en la tienda secreta por 2500 orbes. Este cubo se compra en la tienda normal por 1000 orbes. Este cubo se consigue con 250 diamantes. Este cubo se consigue con 130 monedas secretas. Para conseguir este cubo, debes escribir Silence en el Chamber of Time. El hora de chambear, para los que no saben inglés. Para este otro, debes escribir Hunger en el Chamber of Time. Este otro se consigue escribiendo Darkness en el Chamber of Time. Este cubo se desbloquea consiguiendo 15 Shards de labra. Este cubo se consigue con 500 User Quains. El 94º cubo se consigue comprándolo en la tienda normal por 3000 orbes. Este cubo se desbloquea consiguiendo 5 Shards de fuego. Este cubo se compra en la tienda secreta por 2000 orbes. Este cubo se encuentra en el cofre del Threshold Room. Este cubo se consigue obteniendo 5 Shards de cada tipo. Este cubo se consigue con 225 User Quains. Este cubo se desbloquea consiguiendo 7500 estrellas. Este cubo se consigue obteniendo 2000 diamantes. Este cubo se compra en la tienda normal por 1000 orbes. Para conseguir este cubo, tienes que pasarte de Challenge. Este cubo se saca del cofre que desbloqueas cuando abres 100 cofres del Threshold Room. Este cubo se consigue con 35 Shards de veneno. Este cubo se consigue cuando desbloqueas las 3 llaves del calabozo donde se encuentra el ladrillo. Este cubo se compra en la tienda normal por 1000 orbes. Para conseguir este cubo, debes escribir 7 en el board. Este otro cubo también se compra en la tienda, pero por 4000 orbes. Este se compra en la tienda secreta por 5000 orbes. Para conseguir este cubo, debes suscribirte al canal de RobTopGames en YouTube. Este cubo está en un cofre dorado del Threshold Room. El centésimo décimo tercer cubo se compra en la tienda normal por 3000 orbes. Este otro cubo se saca de un cofre dorado del Threshold Room. Este también se saca de un cofre dorado del Threshold Room. Y está igual. Los siguientes 19 cubos se compran en la tienda de la comunidad. Así que enlistaré los precios en orbes. 4000, 2000, 2000, 4000, 2000, 2000, 2000, 6000, 8000, 4000, 2000, 6000, 6000, 4000, 4000, 4000, 4000, 6000, 6000, 5000. El imperio de Podboard nunca acaba. Este cubo se saca de un cofre dorado del Threshold Room. Este cubo se consigue completando el Time Gauntlet. Este otro se consigue completando el Crystal Gauntlet. Este cubo se compra en la tienda normal por 3000 orbes. Este cubo se consigue completando el Spike Gauntlet. Este otro se consigue completando el Monster Gauntlet. Los siguientes cubos se consiguen en Geometry Dash Sub-Zero. Para este debes completar Press Star del modo normal. Para este debes completar Knockin en modo normal. Para conseguir este debes de pasarte Power Trip en el modo normal. Para este debes pasarte Press Star con las 3 monedas. Para este debes pasarte Knockin con las 3 monedas. Y para este otro debes pasarte Power Trip con las 3 monedas. Los siguientes cubos se consiguen en cualquiera de los spin-offs de Geometry Dash. Para este debes seguir a RobTop en Twitch. Para este otro debes unirte al servidor de Discord oficial de Geometry Dash. Y los siguientes 4 cubos se consiguen en el cofre que te da recompensas por ver anuncios De hecho no, para el cubo de Solgurut tienes que picar al de la tienda varias veces y ya te dará el cubo de Solgurut Todavía faltan cosas por desbloquear como colores, efectos de muerte y los takes Pero por ahora mira este video para saber como desbloquear las naves Bye